La Diputación de Alicante subvenciona con 216.750 euros las obras de rehabilitación de la vivienda del municipio de Almoradí que será sede del Espacio Museográfico Memorial del devastador terremoto registrado en la comarca de la Vega Baja en 1829. El seismo tuvo lugar el 21 de marzo de 1829 con epicentro en Torrevieja aunque las poblaciones más afectadas se situaron en el interior de la Vega Baja especialmente Almoradí ya que contaba con más calles estrechas y edificios más altos que colapsaron unos sobre otros. La sacudida causó unos 200 muertos en esta población agrícola que quedó destruida por completo. Por fin ha llegado el momento de la reconstrucción vamos a intentar rehabilitarla en esta primera fase tal y como era lo más fiel posible al original aunque habrá un segundo proyecto como ha dicho el diputado que será el de musealización que vendrá más adelante pero lo importante ahora es recuperarla, mantenerla y que no se olvide en la memoria de los almoradidenses lo que aquí ocurrió que fue una tragedia muy muy grande. La actuación dotada con esos 216.750 euros está incluida en el plan de ayudas para la rehabilitación del patrimonio arquitectónico histórico municipal para las localidades de menos de 75.000 habitantes. El diputado provincial José Ramón González de Zárate ha explicado que ahora más que nunca cobran sentido los planes provinciales impulsados por el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante. Va a empezar pronto, dentro de nada están en licitación hoy hemos estado hablando con la alcaldesa y nos lo ha dicho así, estamos hablando que cuando volvamos la siguiente vez estaremos o en obra o ya totalmente acabado. Poner en valor, sacamos una subvención para toda la provincia de poner en valor el patrimonio arquitectónico de la provincia de Alicante y de los municipios. La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha recordado que la Diputación ha invertido en esta legislatura en el municipio más de 6 millones de euros a través de los planes Planifica, Más Cerca, Más Deporte y Más Agua. Gracias a estos fondos de la Diputación pues vamos a poder hacer la primera fase como dice el concejal para que esta casa la recuperemos. Luego haremos la segunda fase que es hacer un museo atractivo para que se pueda visitar y contar la historia de verdad del terremoto y a partir del terremoto que es lo que vemos en Almoradí actual. Una vez concluyan las actuaciones de rehabilitación se instalará en sus dependencias el Memorial del Seísmo de 1829, un espacio que pondrá en valor la reconstrucción de los municipios más afectados y la nueva arquitectura creada por la Ramendi con la finalidad de incrementar el atractivo turístico del entorno. La vivienda estará abierta al público como espacio museístico visitable y como centro de formación y divulgación.